Una vez ya despetalado, les ponemos en esta cajita para que los pétalos se sequen y poderles luego pasarles a la tarrina. Entonces luego ya procedemos a empacar en las tarrinas. Está etiquetado, está ya sellado, todos los pétalos no tienen absolutamente un maltrato. Los pétalos están intactos. Gracias. 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 Gracias.